Ay, se lleva muy bien con todos los coquillos, ¿verdad? ¡Bonita! ¡Qué bonita eres, hija! Mira qué ojos tiene. ¡Qué ojitos más bonitos tiene esta niña! ¡Ay, qué guapa es! ¿Y este quién será, que es tan cariñoso? ¿Sabes? ¿Y tú quién eres, hija? ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapísimo es! ¡Sí, también quiere que Rosa le dé besos, hija! ¡Qué bonita eres! ¡No se topa ella! Ten cuidado que este va a estar suelto, ¿eh? ¡Y Gil! ¡Ay, qué guapa eres! ¡Qué bonitos los dos! ¡Sí, pasean muy bien! ¡Vamos a pasear un poquillo para que nos vean esta vez! ¡Vente, ve! ¡Venga, claro, nos vamos a meter en el recinto! ¡Vamos a ver a Anita! ¡Vamos a ver a Anita! ¡Ves! ¡Mira lo que tiene Anita, Gil! ¡Mira! ¡Qué tiene Anita! ¡Mira el otro cómo busca también! ¡Toma, Gil! ¡Esto no le gusta a ella mucho! ¡Toma, dale al otro, verás cómo le gusta! ¡Mira! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, eh! ¡Ay, qué bonita, eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué dientes más bonitos tiene! ¡Ay, mira el otro! ¡El otro es precioso! ¡El otro es un pachorrón! ¡Esto era todavía un medio podenquillo! ¡Sí, sí! ¡Digo, un medio cachorrote! ¡Muy bonita! ¡Eres muy buena! ¡Muy buena! Bueno, esta gente no sabemos si van a salir pronto o no ¡Vamos al recinto! ¿Nos vamos a meter un poquito en el recinto o qué? ¡Eh, Gil! ¡Gil! ¡Vete! ¡Está todo el día cogiendo! Ahora nos vamos a meter en el recinto para que ellos corran un poquito los dos ¡Qué guapo! ¡Anda, que no tengo yo perro bonita aquí a mi lado! ¿Eh? No se puede ser más bonito